¿Qué es el régimen de autorizaciones de los vertidos? ¿Qué es el régimen de autorizaciones de los vertidos? ¿Qué es el régimen de autorizaciones de los vertidos? En toda la zona de servidumbre de las masas de agua, la Agencia Vasca del Agua autoriza o no esas posibles nuevas promociones urbanísticas. Eso es una parte. Y por otra parte, tenemos muchísimas zonas ya en peligro de inundación. Es actuar en la mejora y aminoramiento del riesgo de inundación. Y como no, un sistema de predicción. Con algunos días de antelación sabemos cuál va a ser el comportamiento de nuestros ríos. Eso nos ayuda en coordinación con otros departamentos, como puede ser el departamento de nascencia, pueden ser otras administraciones, tanto locales como diputaciones, para estar en una buena coordinación en aquellas situaciones de inundaciones para poder dar una buena respuesta y evitar problemas malignos. Gracias. 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 Gracias.